Cuidado chico, que estos atacan a montones No nos te aguites santorcha, aquí nos esperamos No me pueden controlar, no me pueden rebasar No me pueden imitar, porque no la van a armar Vaya siempre con quien te metes En bola viene listoso gente Cuantas veces han querido, pero nunca lo han podido Sé que muchos tan largados quieren ser mis enemigos Vaya siempre con quien te metes En bola caga listoso gente Ando rondando el bloque, como un carro doy los choques Despacito voy manejando, de estas ratas me estoy cuidando Planeando, robando, el tiempo pasa, cubiando, no acabas Soy como el perro, nomás la pasan ladrando Estilo fino y duro, que me gane yo lo doy Saben que en la rima soy el mando más picudo Duro como un concreto, como en todo pego duro Si esto fuera lucha libre, estaría de la borrón Estos copas vienen de a montón Porque saben que el chivo es el más perro Si algodón, cadena o gancho Al perro rabioso yo aquí lo engancho Esos que dicen que les caigo gancho Es que de sus rucas yo soy el sancho No me pueden controlar, no me pueden rebasar No me pueden imitar, porque no la van a armar Guaya siempre con quien te metes En bola, venga, listoso gente Las reglas del juego, las cambio cada rato Manteniendo confundidos a todos los novados Yo soy el regreso y vengo Y apenas subas al grado de antorcha Nunca llegarán, caliente, ardiente Y de sobresaliente, tu letra está muy simple No es suficiente, como quiera te sigo la corriente Pues soy optimista y muy paciente Para que te acamarada, algún día me alcanzarás O quedas en brillándolo, como los demás Te sales de la pista, tu voz es muy chillante Tú picas características Eres principiante Yo soy amante, tú no llegas de aterrón Escucha a tu maestro, atención al pizarrón De la antorcha de acero y ustedes de algodón No me pueden controlar, no me pueden rebasar No me pueden imitar, porque no la van a armar Vaya siempre, con quien te metes En bola, vienen listos ojentes Todas veces han querido, pero nunca lo han podido Sé que muchos malarditos quieren ser mis enemigos Vaya siempre, con quien te metes En bola, vaca, listos ojentes Despacio avanzo, con cautela Quien quiera broca, es porque es en cela Un ojo al gato, otro al carabato Con las rimas, yo juego un rato No más no larman, esos novados Quieren rapear, no más a rato Cuantos, cuantos, son los que vienen Pues todos ellos, huevos no tienen No aguanta nada, buenos pa' nada Lo que nos sirve, a la fregada ¿Qué onda, grupo? ¿Cuánto, dónde? Ese rival, ¿dónde se esconde? En la torcha junto con el chivo Una combinación, de lo más chido Gracias compas, por apoyarme a mí Por quince varitos, un chingón CD No me pueden controlar, no me pueden rebasar No me pueden imitar, porque no la van a armar Vaya siempre, ¿con quién te metes? En bola, vienen estos sujetes Dos más veces han querido, pero nunca lo han podido Sé que muchos alargados quieren ser mis enemigos Vaya siempre, ¿con quién te metes? En bola, vaca, listos sujetes